Tenemos el mensaje El drama es de unos jóvenes que están trabajando, cortando café en esta finca y entonces uno de los muchachos le invita al campamento, el campamento de brazos abiertos y le explica que Dios puede cambiar su vida, que vaya, que va a ser muy bonito conocer nuevos amigos después llega otro y le dice nos vamos y le dice también vámonos pero no quieren, porque ellos están afanados en el trabajo y no quieren ir pero cuando miran el entusiasmo de los otros jóvenes que llegan y le dicen ya nos vamos entonces le entra la alegría y quieren compartir en el campamento y hasta el señor, el capataz que estaba ahí también se fue entonces eso es, ustedes, nosotros, que por eso estamos aquí, por esa invitación que nos hizo Cristo vamos a quedar con la lírica de los muchachos aquí, verdad, aquí está el micrófono al director del campamento y venimos a decir que no le lamento porque Dios nos ha dado talento para estar muy contento y a los que están adentro de la competencia les vamos a dar la advertencia que no somos desertores porque somos los mejores y no andamos con temores y ahora en Cristo Jesús somos vencedores y con Jesús en nuestro corazón conquistaremos todas las naciones y con Jesús y con Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!